Este es el informe de gestión del concejal Franco Massoli, del Bloque Cambiemos, Cañada de Gómez. En la última sesión del año del día 27 de diciembre, Franco, por el Bloque de Cambiemos, solicita al Gobierno de Santa Fe y Hacienda informen sobre erogaciones por otorgamiento de becas para diplomatura en innovación democrática, la cantidad y el listado de beneficiarios, así como también el origen de los fondos destinados para las mismas. Esto ha sido el informe de gestión del concejal Franco Massoli, del Bloque Cambiemos, Cañada de Gómez.